Runa larga, y salá y virginia, a zapatear, Choleta. Zapatito, zapateadito, a zapatito, zapateadito. El ritmo sigue siendo nuestro. ¿Cómo vienes a pedirme que te dé otra oportunidad? Jugaste con el amor, no te puedo ya más perdonar. ¿Cómo vienes a pedirme que te dé otra oportunidad? Jugaste con el amor, no te puedo ya más perdonar. Ya no creo tus mentiras, ahora ampararás tu traición. Tal vez te perdonaría, si no tuviera dignidad. Ya no creo tus mentiras, ahora ampararás tu traición. Tal vez te perdonaría, si no tuviera dignidad. Esa, poñerita. Así, mi amor. Esa, poñerita. Esa, poñerita. Esa, poñerita. ¿Cómo vienes a pedirme que te dé otra oportunidad? Juntaste con el amor, no te puedo ya más perdonar ¿Cómo vienes a pedirme que te dé otra oportunidad? Juntaste con el amor, no te puedo ya más perdonar Ya no creo tus mentiras, ahora pagarás tu traición Tal vez te perdonaría si no tuviera dignidad Ya no creo tus mentiras, ahora pagarás tu traición Tal vez te perdonaría si no tuviera dignidad Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro ¿Por qué tú lo pediste? ¿Por qué tú lo quisiste? Aquí está Salay, Virginia, la San Bolivia Es así, es así, 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 así mi amor La alegría, la diversión y la mejor música en tu hogar Tropicalísimo Porque el ritmo sigue siendo nuestro Sigue siendo nuestro